qué más podemos hacer con grow podemos también agregar productos a nuestro inventario para poder controlar el stock y los márgenes de nuestro producto vamos acá a la opción de inventarios y agregamos nuestros productos es bastante fácil uy se corre un poquito tenemos que agregar acá a la opción de nuevo producto y nos va a pedir ciertos datos de productos o los debemos hacer sólo una vez por producto de hecho ponemos el nombre del producto servicio el precio de compra y el precio de venta para poder controlar nuestro margen la cantidad disponible que tenemos ese producto nuestro stock que de hecho podemos ir actualizando lo también podemos establecer algún tipo de categoría para luego poder es bueno ordenarlos por algún tipo de categoría ya sea no sé polos o sea gaseosas o sea no sé panes sándwiches lo que sea y por último también podemos agregar el nombre del proveedor para tenerlo a la mano y poder saber a quiénes que debemos comprar este producto para la próxima vez y así es fácil es agregar un producto vamos a poder ver acá al final cómo se ve agregado podemos acá ver que ya tenemos un producto registrado el total de dinero que tenemos invertido en productos y acá tenemos sólo un producto agregado pero mediante vamos agregando más vamos a verlo acá con la cantidad disponible y el precio de compra si vamos a poder ir controlando nuestro stock e incluso a la hora de agregar una venta que lo que hemos visto en la diapositiva anterior les va a ser más fácil porque no va a tener que escribir todo el nombre del producto sino seleccionar los que ya están en su inventario en caso no estén en su inventario los productos que vendan para tener que completar la venta no que tampoco está difícil ahora también podemos controlar estas cuentas por cobrar estos fiados que les mencioné que podría registrar una venta al fiado si es que vamos acá la opción de arriba que sale tienes ventas al crédito vamos a poder todas las ventas fiadas que tenemos en este caso tenemos una venta al fiada de por los adidas de 180 soles y si es que le damos clic a esa venta vamos a poder ver el detalle quién es el nombre del cliente que lo compró cuál fue la fecha de cobro que acordamos el producto servicio el precio unitario la cantidad y el precio total si es que le doy clic a enviar un mensaje de cobranza voy a poder enviarle un mensaje por whatsapp que ya se precarga con todos estos datos para poder facilitar este cobro y en caso ya me hayan pagado le doy acá a la opción de ya me pagaron lo confirmo y luego lo voy a poder visualizar de esta forma en mi vista del día que sería esta venta de acá que sale acá con él con una etiqueta de que es una venta al crédito lo que me han pagado y por último también podemos enviar comprobantes de venta a muchos clientes que piden que se le envíe un comprobante de venta lo que tenemos que hacer es darle clic a alguna de estas ventas que hayamos realizado en el día o sea vamos a ver esta pantalla de acá perdonen que se retrocedió nuevamente vamos a ver la pantalla acá y cuando le damos a compartir como imagen vamos a poder compartirlo ya sea vía mail vía whatsapp por cualquier canal de comunicación que tengan descargado en celular van a poder compartir ese comprobante ahorita les enseñaba un breve resumen de lo que es grow de hecho tenemos bastante más funcionalidades pueden si es que tienen vendedores que les ayudan en el negocio pueden agregarlos también para que puedan registrar las ventas ellos si es que tiene más de un local pueden también agregar más de un local en grow sin que tengan que crear una cuenta vamos a caer esta opción de acá donde sale el restaurante josemán y van a poder ver todos los locales que tienen los distintos reportes e ir agregando nuevos por último como es que nos registramos en grow la verdad que es bastante sencillo en caso tengan android nuevamente nos pueden buscar en el play store si es que no tienen android pueden ingresar desde la web y le vamos a pedir unos cuantos datos bastante fácil sólo necesitan tener un dni o un carnet de extranjería luego crear su contraseña validar su celular súper rápido y listo no necesitan rook no es obligatorio que tengan rook ni es obligatorio que tengan rus ni si es que lo tienen pueden ustedes decidir colocarlo o no eso es tema de ustedes pero básicamente el único requisito es tener un celular y tener un dni o un carnet de extranjería y en menos de un minuto pueden crear su cuenta y grow es completamente gratis no les vamos a cobrar y ya ven todo lo que van a poder visualizar de forma ordenada y sin que tengas pasar largos ratos haciendo cálculos manuales